ok amigos bueno pues el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta pieza muy importante en nuestros vehículos que es el convertidor catalítico aquí lo podemos ver es esta pieza que se encuentra en el sistema de escape de nuestros vehículos normalmente va en la parte baja del vehículo algunos vehículos ya lo traen en lo que es después de lo que viene siendo el múltiple de escape pero nosotros lo encontramos en la parte baja aquí también vamos a encontrar lo que es el sensor de oxígeno que es este pequeño sensor que podemos ver aquí en este vehículo vamos a tener dos catalizadores porque es un motor v6 tenemos un catalizador para tres cilindros y otro para otros tres cilindros bueno de cada lado aquí tenemos uno que este solo y de este lado vamos a tener otro aquí tenemos el otro después de aquí esta tubería corre por este lado y se pone aquí aquí se pone con la de este catalizador este catalizador viene por acá el tubo de escape aquí se aquí se convierte en uno solo y corre hacia atrás aquí tenemos lo que es el silenciador que va hacia atrás bueno ahorita te voy a explicar este cuáles son las fallas de este catalizador cómo podemos detectar si tenemos una falla y cuáles son las causas principales que pueden provocar una falla en el catalizador bien el catalizador va a ser una parte fundamental para la operación de nuestros vehículos principalmente para reducir los gases contaminantes que se producen durante la combustión de el motor en su interior vamos a tener una especie de panal de este cerámico revestido de metales preciosos como el paladio y el platino estos metales nos van a ayudar a hacer una serie de reacciones químicas para convertir los hidrocarburos no quemados en vapor de agua y el monóxido de carbono en dióxido de carbono son unos gases más nobles más amigables con el medio ambiente no por ello el dióxido de carbono deja de ser contaminante pero es menos agresivo que lo que viene siendo el monóxido de carbono la operación del convertidor catalítico es lo que nos hace ver algunas gotitas de agua arrojadas por el escape de nuestros vehículos sobre todo en las mañanas podemos ver un poquito de agua que sale por el escape de nuestro vehículo eso es normal es la operación de nuestro catalizador que está transformando lo que son los hidrocarburos que no se alcanzaron a quemar en el motor se convierten en vapor de agua aquí en esa eso se logra gracias a unas reacciones químicas que se producen en el catalizador el catalizador va a empezar a funcionar cuando alcanza una alta temperatura es una pieza que trabaja a muy alta temperatura cuando todavía no alcanza esa temperatura no puede hacer su función es por eso que es una parte muy muy caliente y es por eso que debemos evitar estacionar el vehículo en hojas secas o material inflamable porque en el sistema de escape y sobre todo en el catalizador se va a encontrar a muy alta temperatura bien, nuestro catalizador también puede presentar fallas este, un catalizador o más bien la vida útil de un catalizador es aproximadamente 120 mil kilómetros aunque hay otros factores que pueden acortar la vida útil como pueden ser algunos problemas en el motor este, que nos puede indicar que tenemos una falla en el catalizador va a ser una pérdida de potencia tanto en el ralentí como al acelerar va a ser muy evidente esta pérdida de potencia también nos puede estar indicando una falla un sobrecalentamiento del motor este, también podemos tener la presencia de humo y de un olor desagradable por el sistema de escape esos serían uno de los principales síntomas que nos estarían indicando una falla en el catalizador ahora bien, ¿qué es lo que puede causar? o ¿qué es lo que causa la falla en el catalizador? principalmente que se tape ¿cuáles van a ser las causas de que se tape ese catalizador? bueno, pues va a ser una de ellas es que haya combustible sin quemar en el catalizador cuando llega combustible sin quemar al catalizador este se quema en el catalizador hay que recordar que el catalizador trabaja a temperaturas muy altas por consiguiente si llega gasolina sin quemar se va a inflamar en esta parte lo que va a provocar que la cerámica que se encuentra en su interior se derrita y esto va a provocar un tamponamiento esto a su vez va a provocar que los gases no puedan fluir libremente hacia la salida del escape provocándonos una sobrepresión en el sistema y calentamiento en el motor este, ¿qué es lo que provoca que llegue gasolina sin quemar hasta el catalizador? bueno, pues unas bujías en mal estado mal calibradas este, cables de bujías en mal estado este, fallas de las válvulas tanto de admisión como de escape y una mezcla rica en un momento te voy a explicar lo que es la mezcla rica o a qué nos referimos con una mezcla rica otra de las causas que también puede tapar el catalizador es una rotura o fractura de la cerámica esto se puede provocar por un golpe ya sea tanto por piedras o por al pasar en un tope al golpear el catalizador se puede fracturar la cerámica y estos pequeños fragmentos pueden tapar el catalizador esto lo puedes notar cuando al estar trabajando el motor puedes notar algunos ruidos metálicos en la parte baja del vehículo bueno, otra de las causas es la presencia de hollín en el catalizador el hollín se produce por aceite que llega al catalizador este aceite va a llegar hasta el catalizador por un desgaste de los anillos del pistón unos sellos de válvula en mal estado o desgaste o mal estado de los retenes de los sellos y de las juntas eso nos puede llegar a que el aceite pase de la cámara de combustión a lo que viene siendo el catalizador y eso también nos va a provocar hollín que a su vez va a tapar el catalizador impidiendo que los gases fluyan libremente hacia la salida y provocan una sobrepresión en el sistema bien, ahora vamos a ver lo que es una mezcla ideal o estequiométrica para que nuestro motor funcione de forma eficiente para que el motor funcione necesita de una mezcla de aire y de gasolina la mezcla estequiométrica nos dice que tenemos que tener 14.8 gramos de aire por un gramo de gasolina para que el motor trabaje de forma eficiente y se pueda quemar por completo los hidrocarburos en el motor pero muy pocas veces se logra esto este va a depender de diferentes factores uno de ellos es la altitud con respecto al nivel del mar a la cual los encontremos hay que recordar que al nivel del mar tenemos la presencia de más oxígeno mientras más altitud menos oxígeno presente tenemos en el aire y todo esto va a afectar a la operación del motor al igual que la temperatura del aire este bueno esta es la relación ideal que debe tener un motor pero pues casi nunca se logra ahora vamos a ver lo que es una mezcla rica una mezcla rica nos dice que es cuando tenemos más gasolina de lo debido o una falta de aire una mezcla pobre por el contrario va a ser cuando tenemos poca gasolina o un exceso de aire bueno este lo que nuestro sensor de oxígeno va a hacer es tratar de de informar a la computadora la cantidad de oxígeno presente en nuestro sistema de escape para que la computadora pueda ajustar los valores este de inyección de gasolina también la computadora va a retomar los datos de la cantidad de aire que está ingresando por el cuerpo de aceleración y la temperatura a la que está entrando este aire para que pueda ajustar los pulsos de inyección y pueda lograr esta esta regla estequiométrica y así producir que menos gases contaminantes y que el motor trabaje de forma más eficiente bueno espero que les haya servido un poquito la información y aclarado algunas dudas y bueno nos vemos hasta la próxima bien ahora vamos a ver lo que es una mezcla ideal o estequiométrica para que nuestro motor funcione de forma eficiente para que el motor funcione necesita de una mezcla de aire y de gasolina la mezcla estequiométrica nos dice que tenemos que tener 14.8 gramos de aire por un gramo de gasolina para que el motor trabaje de forma eficiente y se pueda quemar por completo los hidrocarburos en el motor pero muy pocas veces se logra esto este va a depender de diferentes factores uno de ellos es la altitud con respecto al nivel del mar a la cual los encontremos hay que recordar que al nivel del mar tenemos la presencia de más oxígeno mientras más altitud menos oxígeno presente tenemos en el aire y todo esto va a afectar a la operación del motor al igual que la temperatura del aire este bueno esta es la relación ideal que debe tener un motor pero pues casi nunca se logra ahora vamos a ver lo que es una mezcla rica una vez que la rica nos dice que es cuando tenemos más gasolina de lo debido o una falta de aire una vez que la pobre por el contrario va a ser cuando tenemos poca gasolina o un exceso de aire bueno este lo que nuestro sensor de oxígeno va a hacer es tratar de de informar a la computadora la cantidad de oxígeno presente en nuestro sistema de escape para que la computadora pueda ajustar los valores este de inyección de gasolina también la computadora va a retomar los datos de la cantidad de aire que está ingresando por el cuerpo de aceleración y la temperatura a la que está entrando este aire para que pueda ajustar los pulsos de inyección y pueda lograr esta esta regla estequiométrica y así producir que menos gases contaminantes y que el motor trabaje de forma más eficiente bueno espero que les haya servido un poquito la información y aclarado algunas dudas y bueno nos vemos hasta la próxima